Ciudad de México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE, defendió su existencia y a no desaparecerlo, pese a que faltan unas horas para que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga un anuncio respecto a la reforma educativa en un comunicado. El órgano autónomo, criticado por el tabasqueño por ser caro para el país, afirmó que es la única instancia que, de manera objetiva, exige que existan las condiciones políticas para promover la equidad y el aprendizaje. Piden no desaparecer el INE el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforma el INE es un aliado técnico para cualquier gobierno en el propósito de promover la mejora de la educación, afirmó el Instituto. También, señaló que produce información y evidencia sobre el funcionamiento y los resultados del Sistema Educativo Nacional, contribuye a transparentar las acciones públicas en materia educativa y da cuenta del grado en que las autoridades cumplen con el mandato constitucional de otorgar una educación de calidad para todos los mexicanos. El INE aseveró que las evaluaciones que realiza permiten identificar y caracterizar las brechas que existen en el sistema educativo del país y, a partir de ello, proponer medidas para reducirlas. El INE es el encargado de aplicar evaluaciones de aprendizaje como LLC y PISA. En esta nota, reforma educativa Andrés Manuel López Obrador. El INE es el encargado de aplicar evaluaciones de aprendizaje como LLC y PISA.